Hasta la oficina de turismo en Puerto Varas está con sus vidrios protegidos ante el temor de hechos vandálicos que también han afectado a esa ciudad. Lo ocurrido ocasiona inquietud por las repercusiones que se podrían generar para la época de mayor auge turístico, área de la cual depende más de un 50% la comuna. De hecho ya existen muchas reservas que últimamente se están cancelando en distintos niveles y la industria turística, hotelería, servicios, varios, guías, transporte, están viendo cómo se están cancelando día a día sus reservas. Lo que sucede creo que hay que dividirlo en dos partes. Las demandas sociales son tremendamente legítimas. Aquí inclusive hemos tenido algunas marchas donde han manifestado más de 500, 2.000 personas tranquilamente, sin problemas, con familia, no han destruido ni siquiera una rosa. Eso está impecable, se agradece, se valora. Eso es lo que de alguna manera creo que es lo que hay que rescatar y valorar. Pero en los últimos dos días hemos tenido algunos problemas mayores donde inclusive gente que hemos visto que ha venido infiltrada está haciendo algunas movilizaciones que han sido complicadas porque inclusive el mismo comercio ha debido cerrar sus puertas. Salazar hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas y decisiones en torno a aumentar el resguardo y la comunidad a no buscar despensas, por sus propios medios, ya que esa labor le concierne a las policías.